Participo en la capacitación de las capacitaciones que hay. Me gusta estar con ellos, y mi compañero no se pone bravo porque él me apoya en eso, de cuando hay capacitación me dice, basta a la capacitación, a veces no quiero venir porque yo sé que estoy en una casa ocupada, así me dice, ¿te van a sancionar por eso? Si no, me sancionan porque saben muy bien que yo soy sola, porque mis hijos todos estudian y entonces quedo sola en la casa. Eso es importante, la sostenibilidad en una organización da muestras de perdurar. Es decir, que estas organizaciones se conformen, fueron creadas con ese criterio, no de desarrollar un proyecto, un programa, sino de seguir avanzando, eso es importante. Que ellos, mediante estos mecanismos de apoyo, de vigilancia, si se puede nombrar esa palabra, pues se hacen partícipes de primer orden de todo lo que está haciendo la organización. Es un mecanismo a la vez de democratización para la misma organización. Y eso oxigena. El Internet hoy es una herramienta fundamental. Hemos sabido usar muy bien los medios de comunicación. Cada que vamos a lanzar una propuesta, cada que vamos a hacer promoción de nuestro producto, invitamos a los medios de comunicación. Es responsabilidad de nosotros salvaguardar, cuidar, proteger y que esas máquinas sean fuentes de ingresos también para el mismo fondo de crédito que beneficia a todos. Pero ya a estas alturas, a estos años, a este transcurso de este tiempo, ya tenemos definido que las artesanías guayú son arte, es una de las economías que tienen las mujeres guayú. Que ya la artesanía se ve por todas partes a nivel mundial. Y tiene una buena demanda. Entonces, el proceso de la agricultura, nosotros estamos apenas empezando, arrancando con eso. Por algo se empieza, hay que empezar por algo. No lo vamos a ver de inmediato. Esos resultados no son inmediatos. De pronto yo no lo veo. No, yo creo que no. De pronto lo pueda ver, no sé, sin mis hijos. Pero eso más adelante se va viendo. La generación nueva. Y como ahorita, toda la... O sea, hoy en día es raro al guayú que no esté estudiando. Con respecto a ese comité de compra, está bien porque ahí se le da participación a la gran parte de los socios. Y ese seguimiento también porque otros integrantes del programa están vigilando y supervisando los que están comprando, como también la representante legal, para que no haya desconfianza. Gracias a esos comités que nosotros hemos tenido rendimiento. Conclusión, los dos comités generan transparencia en el proceso. Y eso es lo que se busca. Porque si no hay transparencia en el proceso, pues se va a generar conflictos internos. Y así no vamos a avanzar. Eso es una forma como de tener control sobre el proyecto. Se asimila un poco a la cuestión de la verduría aquí entre Larijuna. Que él mira para ver si se compró o no se compró, o qué costó esa herramienta. Así es el guayú con sus cosas. Pues un apoyo sí, porque la verdad es que de pronto en el primer momento yo sí me sentía como representante legal toda la carga. Era así el caso a mí, pero ya se comparte, no sé, ya invita al comité de compra, el comité va muy bien. Y es una ayuda que tenemos en tomar decisiones ahí. Teniendo los dos comités que se requieren, es una asesoría, un acompañamiento que tenemos ahí de pronto. Si está la asociación sola, pueden decir no, porque ellos solo son los que dirigen y mandan. Entonces, todo eso lo llevamos en un consenso. Los tres grupos se deciden si se puede hacer esto o no se puede hacer.